Nomás no le doy una a Ricardo. ¡Se acabaron los grex! ¡Se acabaron los grex! ¡Qué cabrón! ¡No! ¡¿Por qué es el Joaquín? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Saluden. ¡Hola! El día de hoy vamos a hacer unas guerritas de globos de agua. Nos los vamos a aventar. ¡Pum, pum, pum, pum! Ahorita sí me voy a desquitar de todas las que me ha hecho Carla. Tenemos 150 globos aquí. ¿Están listos para este video? Estoy listo para el Challenge de agua. ¿Tú, Noah? Yo también. Ok, amigos, vamos a comenzar. ¡Venganse, venganse, venganse! Ok, ¿cuáles vamos a hacer primero? ¿No importa? ¿Qué es lo que pasa? Ya trajiste la... ¿Cómo se llama? ¿La cubeta donde los vamos a poner? Ya. Vamos a llenarlos. Ok, pues vamos a llenarlos. Te vas a tener que mover. Si no, uno también te va a tocar a ti, ¿eh? A Candy le va a tocar también un... Oye, sí, amor, pero tú estabas diciendo que te vas a desquitar. No, hombre, yo me voy a desquitar de tantas que me has hecho. Pues vamos a ver quién gana. No, me he podido, ¿cómo se dice? Desahogar así, darles unos. Ahora sí lo voy a aventar unos buenos globos a recargar. Yo ya traigo una cubeta y Noah trae la otra cubeta por acá. A ver si sí se va a poder. Ya tengo aquí los globos, vamos a ver si funciona. A ver si es como... ¡Wow! ¿Tú me dices cuándo para, eh? No, pues yo no sé. Tú ahí, cálculale. Más, ¿no? Sí, más. Vean qué padre, todos siempre a la misma vez. Oye, esto no existía en mis tiempos, que tenías que ser uno por uno. ¿Ya con eso? ¿Ya con eso? Sí, ya sé. ¡Ah! Ya se están cayendo, ya se están cayendo. No, no, nomás pon la cubeta, mira, porque ya se están cayendo. Pero se están rompiendo. No, no se están rompiendo, se están cayendo. ¿Ya ves? Ay, que hicieran los hombres y las mujeres, te digo. No van a ser los tuyos. Porque son menos. Ya aprendí, los sacas nada más así, mira, y ya quedan. No, no, los vamos a hacer share porque nomás tenemos dos cubetas. Ok. ¿Verdad? Vamos a agarrar otros, ten. Ok, el próximo color. Próximo color, este, el azul. Ok. Ok. Échalo ahí, no, eso. Ok, no, ponlo aquí, así. No, are you getting excited? Yeah. A ver, los azules. Ay, qué padre. Ya, ya, ya. Ya aprendimos, ¿verdad? Sí. Además los saco así, mira. Bájalo, délo bajando poco, poquito. Sí, porque va a pesar mucho. Ok. Bueno, va a dar. Te voy, quita ese. Mira, aquí le voy a echar poquitos azules. Ajá. Para que sea algo parejo, ¿no? O sea, que tengamos la mitad, la mitad y la mitad. Pero nomás tenemos los cubetas. Ok, ten. Y somos tres. Oh, pero ya, ya agarramos de cualquier cubeta, ¿no? Sí. Uy, are you getting nervous, Noah? Uy, are you getting ready? Because you're going to get hit by all the water balloons. No. ¿Qué tal si tú y yo no sumimos y se los echamos todos a papi? Papi. No, se va así. Es la resta. Ok, vamos para allá. ¿En qué me estoy metiendo? Ya los niños querían hacer esto por mucho tiempo. Ya los habíamos comprado, ya tenemos varios días con ellos y ellos, ya, lo podemos hacer hoy, no mañana. Y luego llegaba el siguiente día, ya, y por una cosa u otra, nosotros trabajando, ya ven que ahorita andamos con eso, lo de las casas. Entonces nos hemos mantenido un poco ocupados, pero por fin se llegó el día del water balloon challenge. No challenge, no challenge, water balloon fight. Bueno, ya estamos todos acá afuera. Vamos a poner el teléfono aquí, como en el tripié, para que más o menos pueda captar mientras que nosotros andemos corriendo por aquí. Y ya de vez en cuando, si uno quiere agarrar el teléfono para grabar, pues ya, ya lo agarramos, ¿no? ¿Tú qué piensas? Está bien. Dice Ricardo, boys versus girls. No. I got eyes on you. Dead, Noah. You got eyes in the backhand of breath. ¿Qué, Noah? Velo, volteate. Volteate, Noah. What the heck, he had eyes everywhere. Hombres contra mujeres. Tú y Camila contra Noah y yo. ¡Ah, tengo miedo! Ya estoy desesperado. Camila, ¿estás miedo? Camila, vete para acá, ándale. Ya estoy desesperado. Y ya quiero empezar. ¿Qué? ¡Qué malo! ¡Ey, tengo que poner el teléfono! ¡No se entreposos! ¡Rock! ¡Ah! Nada, nada, nada. ¡Ah! ¡Ah! ¡Camila! ¡Camila! ¡Ah! ¡Aah! ¡No! 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 ¡Camila! ¡No! Vamos a ganarles, Noa. ¡Una! ¡Dos! ¡Comienza las guerritas! ¡Tómala! ¡Nada! ¡Dale, Noa! ¡Dale, Camila, Noa! ¡Amigos! ¡Pedi un break! ¿Por qué? ¡No es justo que todos contra yo! ¡Ya me cansé de andar corre y corre! ¡Nomas no le doy una a Ricardo! ¡Se acabaron los breaks! ¡Qué cabrón! ¡No! ¡¿Por qué? ¡Juaki! ¡Parece que estoy bailando! ¡Para allá y para acá! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Bueno! ¡Es que te acuerdes! ¡Dale, Noa! ¡Sam! ¡No! ¡No! ¡Aquí vas a ir a su madre! ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Amigos, yo quiero decir algo. Que Camila wasn't backing me up. Yo ocupaba ella que me defendiera. No, ella mejor se andaba escondiendo. No quería que le echara ninguno. Noa, me distes varios, ¿eh? I'm not wet. No, vean yo, tú no, tú no estás mojado. Yo estoy empapada. Oye, te desquitaste, ¿eh? Te desquitaste, pero... Solamente te quiero decir algo. Luego va la revancha. Esto no se va a quedar así, ¿eh? Esto no se va a quedar así. Me dejara de llamar Carlos Orozco. ¿Qué? A mí me rasguñaste acá atrás cuando te iba a tirar. Te agarraste de aquí y me rasguñaste. Y me rompiste la camisa. Es que yo quería que tú te echaras conmigo. Dije, si yo me voy a caer, él se va a caer conmigo. Pero, pues, no. No pude. Ni modo. Pero, pues, esto sí estuvo muy divertido. Pero, la verdad, yo no me lo esperaba tan divertido. Yo dijera, no, nos vamos a estar aventando uno que otro. Pero, no, sí está muy divertido. Pero, sí duelen. Cuando me daban así como los brazos en la cara. ¡Taz! O sea, como que te están dando una cachetada. ¿Sí o no? Sí, sí duelen. Nada más ahora tienes algo que hacer. No voy a levantar todos los brazos. Te voy a decir por qué. Entre todos, porque entre todos jugamos. Te voy a decir por qué. Porque si Candy se come esto, se puede ahogar. Ah, pero, pues, yo nomás no fui la que estaba jugando. Estábamos jugando todos. Tú, tú los inflaces. Los que vamos a limpiar tú. No, tú, tú, tú. ¿Quién limpia afuera a la yarda? Tú. Porque yo limpio adentro y él limpia afuera. Así que, pues, ni modo. No, no se crean, amigos. Ahorita entre todos los vamos a levantar porque sí tiene razón, Ricardo. Camila, le dice a Chandra que te ayude. Candy. Ay, tengo pelos por todos lados. Candy. Se los puede morir con nosotros. Ajá. Se los puede comer pensando como que es un dulce o algo de comida y se le pueden atorar. ¿Puedo buscar? ¿Qué? No puedo. Si estoy en la venta. Ah, ¿ya ves? No, hombre. No, es igualito que el papá. Les digo. Igualitos. Cortados con la misma tijera los dos. Ay, no. Después de jugar Guerritas de Globos, nos metimos a la alberca, nos dio hambre y fuimos a comprar esta pizza que se ve deliciosa y huele riquísimo. Aquí están los platos. Dame un pedazo, mi amor, para enseñarle a nuestros amigos. Bien chiquito. Bien chiquito. Ok. Provechito, amigos. Vamos a cenar porque ya se hizo de noche. Los Rami Orozco. 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 Tengo una familia linda y muy hermosa, de Arizona pa' que todos la conozcan. Nos gusta viajar, reír y divertirnos. Y juntos siempre estaremos muy unitos. Esta es la familia de los Rami Orozco. Que te la voy a presentar. El más pequeño se llama Noah. El baila, canta y está de moda. Y mi princesa linda es Camila. Linda, bonita y muy querida. Y ahora llego el culo de la reina. Carla de amor, Carla de amor, Carla de amor. Amigos, yo soy Ricardo Ramírez. No olviden suscribirse, regálanos un like y nos vemos el próximo video. Los Rami Orozco. Los Rami Orozco. Los Rami Orozco.